Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marisa de Giusti. Bueno, estoy aquí porque trabajo en repositorios institucionales de acceso abierto y es una ocasión muy propicia para saludar a Vanessa Doria, quien es la directora de la comisión que está encargada de la gestión del Repositorio Institucional de Acceso Abierto, de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca y quien ha tenido la gentileza de invitarme a hacer alguna reflexión para la futura semana y para el futuro también referida al acceso abierto y particularmente a los repositorios y a lo que está surgiendo con la ciencia abierta. Lo primero que tengo que decir es que el espacio de la ciencia abierta en conjunto con los repositorios, como el título de la hoja lo dice por allí, abre un mundo de posibilidades al que no nos podemos negar. Los fundamentos de la ciencia abierta vienen desde distintos lugares e incluyen conceptos, principios y prácticas que comienzan a regir fundamentalmente un nuevo modo de hacer ciencia, un modo de hacer ciencia que posibilite la colaboración de muchos, la redistribución de los conocimientos, de los contenidos, la reproducción de los mismos, todo un cambio en el ciclo de investigación y sus productos, incluyendo licencias que por supuesto nos permitan compartir los distintos productos que se generan en un proceso de investigación en acceso abierto, con permisos para reusarlos, como decía, para redistribuirlos, para reproducirlos, y por supuesto que esto significa, sin lugar a dudas, una mayor transparencia y rigor en el proceso de investigación en sí mismo. Los principios que rigen la ciencia abierta están alineados con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que se planean y que esperemos que se puedan cumplir en algún momento. Yo allí apenas he mencionado algunos, pero no tenemos dudas que la ciencia abierta tiene como un principio rector a la equidad, a la inclusión, a la imparcialidad, a la distribución sin barreras de los conocimientos. Naturalmente significa un gran cambio, el cambio de quién participa haciendo investigación, cómo se valora esa investigación abierta en la participación, en la revisión, en la refutación por parte de muchos respecto a lo que se está haciendo, en la mejora y en el reuso de los contenidos. Los componentes de la ciencia abierta, algunos son muy conocidos ya en este espacio, en este mundo de nuestras instituciones, el acceso abierto, las infraestructuras abiertas que posibilitan ese acceso abierto, y distintas plataformas de revistas, de congresos, la de los repositorios, por supuesto, la de libros abiertos, portales que interactúan de manera transparente, porque están basados en estándares y donde se alojan contenidos, la ciencia ciudadana como un elemento central que podríamos llamarlo ciencia colaborativa o ciencia participativa aún mejor, los datos de investigación en abierto, los métodos abiertos, la evaluación abierta, por favor, pediríamos eso, los recursos educativos abiertos, el software abierto, y todo el ciclo, en definitiva, de la investigación en abierto. La ciencia abierta está basada en escuelas de pensamiento democráticas, pragmáticas, de compartición de infraestructura, de vuelta a lo público, de lo que se invierte precisamente en formación de recursos humanos, de métricas, porque se sabe que ya la evaluación tradicional no puede sostenerse y necesitamos de otras alternativas. La justificación, por supuesto, es mucha, es valiosa y responde a cambios estructurales, a cambios en las prácticas, a una cultura de colaboración, y por supuesto significa conocer los beneficios que reporta la ciencia abierta como tal en nuestro ámbito, en nuestro mundo, y fundamentalmente en la sociedad. Pero para eso hay que hacer lo que se denomina comúnmente una bajada de línea, hay que asumir la ciencia abierta desde los distintos espacios, gubernamental, institucional, y en definitiva los investigadores, hay que crear desde las instituciones y el gobierno mecanismos de incentivos para practicar la ciencia abierta, que no es algo fácil, entre otras cosas, por la interdisciplinaridad que conlleva. El ecosistema de la ciencia abierta significa y debe repensarse la preparación de los materiales en función de qué decidimos el tema de una investigación, de dónde buscamos los materiales de los que nos vamos a nutrir para la investigación, cómo analizamos, recolectamos y compartimos los materiales que dan fundamento a la escritura de un artículo, a una publicación, cómo además archivamos y compartimos todo eso y generamos una comunicación hacia el medio y cómo se evalúa la ciencia de manera abierta. Pero lo que me queda por decir para hacer esto breve es lo siguiente, la ciencia abierta sin lugar a dudas facilita una investigación que cambie de paradigma, que sea participativa, en la que se intercambie información en beneficio de la sociedad, en la que los avances sean más rápidos y significativos, compartiendo el conocimiento entre muchos, entre una población más amplia. Un actor fundamental de la ciencia abierta es el repositorio institucional, donde los materiales producidos en el ciclo de una investigación se gestionan de manera completa, se describen para que sean localizables, se les agrega una licencia de uso y un identificador persistente que permite localizarlo siempre. Entonces, los invito a todos los que estén por así escuchando a que depositen sus obras en el repositorio institucional. El repositorio institucional es el lugar donde las obras encuentran la raíz institucional, la pertenencia y son tratados con el mayor cuidado. Muchas gracias a todas y a todos los que escuchen esto, muchas gracias nuevamente a Vanessa, a Doria y al repositorio, y bueno, nos vemos pronto, ojalá en una oportunidad presencial. Hasta pronto y muchas gracias.